Creo que sí, original. No sé. No van a creer con quién estoy ahorita yo. No van a creer. No sea rubia, creo yo. Cada octubre, cada año se dice, ¿no? ¡Salud! Pero ahora... ¡Ahora! Se lo va a ir más rápido. No lo van a creer. Hasta mi mami disfrutando de mi plato. Feliz que le hice la sopa. Está echando bueno en este otoño, mi mami. Amigas, feliz sábado. Andamos comprando para hacer sopa de res. ¿Está buena la yuca? ¿Sí? Andamos comprando para hacer sopa de res salvadreña. Ya tengo casi todo aquí. Ya estamos por irnos. El tol está aquí jodiéndome con la yuca. Miren, ya tengo la carne. Tengo la carne. Tengo los vegetales. Y compré más leche para mis licuados. Y ya tengo todo. Solo me falta agarrar la sopa Maggi para... Para que le dé ese toque rico a la sopa salvadreña. Pero bueno, acá andamos en la tienda. Flaco, salude. El sábado. El sábado. Buenas noches. De aquí en el mercado. Mañana hay que ganar hacer sopa salvadreña. La única, la única. Tiene todo ya. ¿Qué más le falta? Hacerla con cariño. Sí. Voy a hacer la receta. Por eso estoy comprando todos los ingredientes. No original. Creo que sí. Original. No sé. Pero bueno, le voy a echar de todo. El tol dice. No lleve poquito. Pero bueno, harta la veo. Y quería grabar este momento por el tole que la yuca estaba ahí jodiendo. Harta la veo. Gracias por estar aquí. Chao. Bueno, me voy a llevar de fideo, creo yo. Me voy a llevar dos. Suficiente dos. Cuando va a ser una cantidad más o menos bastante. Tengo que comprar margarina. Pero nunca he probado esta. No sé si lo va a gustar. Porque esta sí es deliciosa. Pero bueno, me voy a llevar esta. Porque mañana, domingo, quiero despertar a Junior con un río. Un rico desayuno. French Chauce. Esos panecitos con canela. Y ayer llovió. So quiero que él disfrute mañana su domingo tomando leche. Y un rico desayuno. Pero bueno. Harta la veo. ¿Qué se hizo el tole? El tole, el tole. Está todo feliz porque va a ser sopa de res. Ya tengo todos los ingredientes. ¿Qué se hizo el flaco? Me abandonó. Miren el flaco. Yo agarrando la margarina y él aquí. Buscando algo. ¿Qué andaba buscando, flaco? ¿Qué le parece esta margarina, mi amor? Nunca la hemos aprobado. No sé. No sé. Fijado que todas traen aceite vegetal. Por eso compro aquella orgánica. Porque no tiene ese sabor medio raro. En Costco. Pero bueno. Lo que les quería decir es que esta es carne chamorro. Para la sopa de res. Podemos comprar carne chamorro o hueso también. Y los ingredientes ya los tengo acá completos. Yuca. Que dice Álvaro que está buena, buena. Le voy a agregar menta. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esto, Daniel? Habichuelas. Habichuelas, pero ejotes. Y también le voy a agregar de esto. Bueno, ya tengo todos los ingredientes. Pero bueno. Ya. Ya estoy listo, papi. Vámonos. Arranquemos. Qué bello el toli. Miren, crees que iba a decir. En otoño, en cualquier estación, también rico estos duraznos. Están saliendo, pero sabrosos. Qué bello el toli. Y llevo más flan para Junior. Y el toli. No van a creer con quién estoy ahorita yo. No van a creer. Van a creer en papucho rico. Papucho rico. Mírenlo. Se espanta pájaro. No, papasote. Buenos días, Junior. That's not funny. Tan bello, Junior. Aquí disfrutando de un rico desayuno con el toli y Junior. Me hice un cafecito bien negrito, bien rico. Y friend toast. Y acá salió del toli. Ahorita las veo. Amigas, feliz domingo. Domingo familiar. Hasta ahorita que voy saliendo de la casa, les voy grabando. Saben que les hice un rico desayuno esta mañana. A mi familia les hice huevitos, friend toast, cafecito con canela. Y en fin. Hasta ahora que vengo a Piclas, les voy a estar grabando un poquito. Y vengo a comprar un poquito de cajitas así de harina. Para prepararle a mi familia en este rico otoño postrecito, pastelito. O lo que sea. Pero el punto es que quería grabarles un poquito este domingo familiar. Me la pasé limpiando mi baño. Hoy es domingo. Pero lo cual se me va acumulando el oficio. Y el toli y el Junior se pusieron a lavar su ropita. A organizar su ropita, su closet. Y a hacer cosas en la casa. Y qué más les puedo decir. Les quiero compartir un poquito de lo que voy a comprar aquí en Big Lads. Y no quería dejar pasar este momento. Pero bueno, las quiero mucho. Y gracias por estar aquí. Y voy a enseñarles lo que hay aquí ahorita. Las quiero. Ahorita las vemos. Chao, chao. Nosotros vamos a ir a Ross un día de estos. No sé cuándo. Si este año y el otro. Estoy bromeando. Pero queremos comprar una de esas para organizar todos los shampoos. Y las cosas que necesitamos en el baño. Porque están en todos lados. Estas nos gustan. Pero yo sé que en Ross debe de ver como más económicos. Y con diferentes tipos de estilos. Y también queremos comprar una cortina. Porque la queremos cambiar del baño de Junior. Las cortinas de acá están preciosas. Pero en Ross a veces hay de diferentes colores. Como esta está preciosa. Es de tela. Está bonito el color. También esta me llamó la atención. Está bien económica. Ocho dólares. Pero bueno. Queremos venir a ver aquí. Porque vamos a ir a Ross en cualquier momento. Y quisiera comprar una pesa. Pero no sé cuánto valen. Oh, 20 dólares. Está bien el precio. ¿Habrá para mi número? ¿Habrá o no habrá número? Fuera de servicio. Ideas para esta Navidad, ¿no? Ajá. Miren este perfumito. Son ideas para regalarle la tía. La mejor amiga. Nada que es Ibenchi. De que Carolina Herrera. Claro de eso. Oh, este no lo huelí. Supuestamente son los comparados. Oh, sí. Ajá. Pero es el que dice Nasty. Oh, este lo miró. No, no. Oh, ahorita lo voy a hueler. Buenjor. Oh, sí. No, este es para echarle al baño. Ani, ese sí huele para echarle al baño. No, no huele rico ese. Oh, ese se mira bien. Qué chulo se ve. Sí. Es este, supuestamente. Más o menos. Más o menos. Pero este sí está rico. Este. 3.50. Ajá. Nasty. Oh, está más o menos. Huele a jabón para la bolsa. Más o menos da menos. No, Ani, huele, no huele rico. Huele, pero huele fresco. Digamos que cuando se quiera ir a salir a la casa, está bueno. Matemática, más o menos. Mira, Ani. Regalazo. 3.50. ¿Cómo se llama? Este es un buen regalo para mi esposo. Ay, flaco, me salió barato. Me salió barato. Con la tanga roja, flaco. Esa y la... Esa y la... Esa y la... Con la tanga roja. Esa no la ha huelido. Oh, está cerrado. No, ¿verdad? Y es la garganta roja, no más. Sí. Mire, ese sí está sabroso, este. Ajá. Este sí me gustó el Nasty. No es el Nasty. Sí. Este, oh. Ay, Dios. Lo voy a hueler. Y así pasa divertido todo el día. Sí, con él sí. Ajá. No se crea que... Ah, huele rico. Huele rico. Huele a lo flaco. Huele rico. No le pegue un moco. Se les enojamos, sí, como toda... Como toda pareja. Sí, pero por tontadas. Que por qué dejé las chancletas ahí. Que por qué... Que por qué no me quité el calzón bien. Jajajaja. 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 Mentira. No. No dice nada. No, lo es tranquilo. Que rico Ya van a llegar muchos Déjenme ver Para este otoño Si, más o menos Si, más o menos Sin del impacto vale menos Ay, pero cual es Una huele bien rico Que no se cual es Y todo vale Y todo vale en $3.50 Si, todo vale en $3.50 Oh, este si, no Este si, más o menos De amarros Esta sección aquí Para, adivinen el que Me lo voy a pintar otra vez No pierdo nada y me voy a hacer los tratamientos Pero me está llamando Miren cuantos colores diferentes Me voy a hacer rubia, creo yo Que les parece No, estoy viendo este Me atrae mucho este Pero solo hay Bueno No, yo necesito dos Oh Este color Están dos Yo creo que me voy a llevar Estos dos Es un color Burgundy Creo que Burgundy con café oscuro Pero bueno Me voy a llevar Estos dos Y estaba viendo este Vale $4.50 ¿Qué color es? Oh, si Acá está Este es café Claro Pero voy a llevar Estos dos Prefiero Se me voy a llevar Estos dos Y a ver Que tal Pero si Me lo quiero hacer Como más oscuro Pero es como Oscuro Bonito Aquí compramos Nuestros productos Lo compramos en Target Pero valen los mismos precios Aquí Miren $5.50 Y es la misma marca Que venden Target Y también acá Hay muchas cosas Muy económicas Pero acá vale lo mismo Que Target Este que es Para limpieza Miren Este Honey Me llama Oh, pero ya lo tengo Es el mismo Que tengo allá Sí Es mascarilla de aguacate Con avena Esa ya la tengo En la casa Acá están Todo lo que les digo Voy a llevar Dos De Voy a llevar Dos de estos Valen unos $5.50 Voy a llevar Este Y me voy a llevar Uno de estos A Juno le fascinaron Estos Dice que Estaba delicioso Y Creo Que Me voy a llevar Uno de Limón Ya tienen Candelas nuevas Esta sección No estaba para nada La vez que venimos Miren que preciosita Estas almohaditas Están bien bonitas Lo ve Y esta es para Todo esto es Ropita de perritos De tres Para arriba Y miren esta Esta es faldita Álvaro Para vela Miren Una cachiporrista La vela Que chulada Ay que bonito Este Yo quiero dulce Para Halloween Voy a hacer Voy a hacer Un cremoso Batido Verde Porque tengo Hambre Y le voy a Estos son los mismos Ingredientes Espinacas Avenas Avena Acá tengo La banana Congelada Y chía Ahorita le voy a agregar Todo eso Y solo Oh y la leche De Leche bastante Creo Voy a sacar la leche De Donde esta Oh miren Compré esta Que es de vainilla Y Compré la de coco Voy a agregar La de coco Creo Porque oh my god Esta leche de coco Esta deliciosa Y le voy a agregar El chía Y esto Es deliciosa La combinación Es primera vez Que apruebo Estas dos Estas dos Combinaciones Había probado La de almendra Pero con la leche De coco Oh Deliciosa Le voy a dar Un poquito El toli Creo que es suficiente Para dos Y el chía Estamos viendo Nuestra belleza Latina ahorita Le voy a Agregar Así un puñito Y ya Lo voy a licuar Lista Lo voy a poner En el medio Está lista La cerveza Verde Del toli Miren Que cremoso Se ve Y grueso Estamos en casa Ay amigas Me dice el shake Amigas Les cuento Aquí en esta casa Estamos con un desorden Cada año De octubre Cada octubre De cada año Se dice Se hace una limpieza Profunda Y se acuerdan La carpeta Que me regaló La vecina Acá la tenemos Creo que la vamos A botar No sé Porque se tiene Que lavar Y todo eso Estoy Estamos queriendo Arreglar El lado Donde se Se coloca Se coloca Toda la comida So ese lado Se está arreglando Y tenemos Todo afuera Un desorden Estamos viendo Nuestra belleza Latina Ahorita Miren Salud Miren Que bonito Es el color De pared Flaco Me encanta Este batido Está delicioso Lo tienen que probar Siempre les digo Da al punto Y esa banana Congelada Le da un toque Especial Con la Bueno ya les dije Con la leche De almendra De coco Chilla Avena Y todo Pero si Es lo que les cuento Que acá ahorita Está en remodelación No está en remodelación Pero vamos a ir a Ross A comprar unas cortinas Porque ya son Cortinas viejas Y queremos Reemplazarlas También Comprar así algo Para detener Los champús Son champús Usualmente Compramos champús De esos grandotes Se pueden tener Abajo Pero de todos modos Vamos a ver Que más Compramos en Ross Tenemos planes De ir a Esa semana O la otra semana También se quiere Lavar el carpe Tantas cosas Que hacer En esta casa Quiero sacudir Todas las paredes Antes que Álvaro ponga Coloque el árbol De navidad En noviembre Entonces se tiene Que hacer eso Se tienen que hacer Muchas cosas Mañana O posiblemente El miércoles Lave el balcón Otra vez Porque De tanto polvo Que de afuera Se acumula Se acumula Lo sucio adentro Y ya vienen Las lluvias Y por las lluvias Es que queremos Hacer esto Porque después Se acumula mucha tierra Pero bueno Les quiero enseñar Los tintes Que compre Porque yo creo Que me lo voy a aplicar Mañana Ya se me cayo Saben que los tintes Que no tienen Ammonia Es que se cae Como a las dos semanas Pero quiero Colocarme este A ver que tal Me queda más oscuro Y bueno Ahorita las veo Amigas Les voy a enseñar Los tintes Que me compre Están bien bonitos Porque son color Que siempre Usualmente He usado Y les voy a enseñar No Acá no lo tengo Pero En esta foto Miren Es un color oscuro Estoy con Junior Miren a Junior Con su bella sonrisa Pero un color oscuro Lo quería Más oscuro Porque ya se está Cayendo este tinte Y se pone Como un poquito Opaco Y creo que se va Haciendo opaco Porque no trae Acá dicen No ammonia Y creo que cuando No tienen ammonia Se va cayendo El tinte Poco a poco Y al fin Va quedando opaco Y yo me lo dejé De pintar Por muchos Por muchos meses Y por muchas razones Una Porque estaba El cabello Ya bien maltratado Y todo eso Y ya como vienen Las navidades Y el cabello Siempre va a estar opaco Siempre va a estar maltratado Solo es constancia De que tengo que cuidármelo Y todo Y por eso Lo dejé respirar Por un buen tiempo Que no No quería Hacerme ninguna Ningún cambio De look Pero ahora Ahora Quiero este color Que está precioso Precioso Es un Burgundy Profundo Acá está Es 34 BB Y es un Burgundy Profundo Pero bueno Vamos a ver Que tal me queda Y si no me queda Bien Me pongo otro Me aplico otro Y apruebo algo diferente Y bueno Están estos dos Que me los compré Y traen aceite De argan oil Que está aquí Y también Trae diferentes Tipos de ingredientes Que es Mango Coco Y esta no se como Se dice en español Pero si Y trae aceite De argan oil Sobre lo que Me estaba pensando De aplicarlo Mañana Pero Ahora no me lave El cabello Me lo lave ayer Pero el cabello Está como Asiado Pero posiblemente Si el cabello No me irrita mucho Y no me pica mañana Me lo aplico mañana Si no Hasta el martes Y el martes Creo que sería Una buena opción Para que si el cabello Tenga suficiente Aceititos Naturales En mi Cuero Cabelludo Se dice Aquí Y como se llama Y creo que sería Mejor el martes Pero si Déjenme abrirlos En frente de ustedes Quiero ver Cada uno Vale 3 dólares En Big Lads Es la marca Revlon Es ese Y me encantó Cuando lo vi Dije Me gustaría Algo Si ya les había dicho Que quería algo así Algo oscuro Viene lo mismo Viene el bote pequeño Que este es La cremita Y Esto es diferente O si 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 Es bien diferente Es crema Este es el Conditioning Eso es lo que te aplicas Cuando A mi Ya cuando te lo vas a bañar Es condicionador Que te Le va a ayudar a uno Y esta es la crema La crema Que es el tinte Y esta es la crema Si acaso le va a agregar El tinte en la crema Pero bueno Yo le voy a compartir Posiblemente Mientras me lo esté aplicando Y todo Si es que yo me lo pueda aplicar O no Voy a ver si me lo aplica Álvaro O me lo aplica Mi mamá Pero lo dudo Pero voy a tratar De hacerlo yo misma Y si si Les hago un story time O cualquier cosa Me lo pinto Y todo Pero bueno Les quería decir Gracias por estar aquí Mi video fue Bueno en pedacitos Ayer estuve un poquito Ocupada Y fuimos Con lo cual Ya lo vieron Fuimos a comprar Todo para hacer Una sopa de res Y ahora La pasamos limpiando Porque queremos hacer Una limpieza profunda Y eso lleva tiempo Y todo eso Y Álvaro dice Grabe todo lo que haga Para que así Usted tenga contenido Pero no sé si a ustedes Les agrada Que es lo mismo Limpiar Y todo Y Álvaro me dice No importa Si lava el baño Grabe Si lava el balcón Grabe Si lava esto Grabe Y en fin Les quiero muchas Gracias por estar aquí Una vez más En mi canal Que Dios me las bendiga A cada una de ustedes Y las veo Mañana Si Dios me lo permite Y si Mañana comparto Un día más Y mañana Les hablo De otras cositas Y todo Flaco ¿Se quiere despedir? ¿Se quiere despedir? Flaco ¿Se quiere despedir? Oh flaco Flaco Venga Es que el toli Ya se bañó Y a él Ya miren Ya se arregló La cama Con ropa limpia Y todo Y la voy Yo no la voy Ya les dije Pero bueno La pego mañana Y un gran besote Y la misma rutina Bañarme Remover el maquillaje Y todo Les quiero mucho Chao Chao La próxima Ya slá Estás bello, bello Ay, miren que rico Todos se mueven los árboles Dios mío Amigas, feliz inicio de semana Feliz lunes, gracias por estar aquí una vez más Y espero que todas se encuentren bien en casita Con este rico frío Saben que hoy es el primer día que yo Bueno, yo siento que acá en California Hizo frío fuerte ahora Y eso que me pongo calcetines De esos gruesos calentitos Y me tomé dos tés de canela Y aún así no se me quitó el frío ¿Qué quiere decir eso? Que ya viene el frío Ya, ya, ya Ya olvidemos lo de los bikinis Porque todo el verano Yo sé bikini Estoy bromeando Pero bueno, estoy haciendo una sopa de res Hasta ahorita Voy agarrando cámara Les grabé un poquito en la mañana Cuando hice el desayuno de Junior Y me hice un batido cremoso verde Y ya de ahí me puse a hacer mis quehaceres Y estoy grabando la receta de De esta sopa deliciosa de res Y miren Hice una hollada grande Le agregué elote Le agregué plátano Le agregué también chayote Zanahoria Yuca ¿Qué más le agregué? Yuca Y Y ya Y menta Y también tengo el repollo Y ejotes aquí Ya en cualquier momento Le agrego los ejotes Porque los ejotes Rápido se hacen suavecitos Y acá tengo el repollo So, esta sopa Álvaro me la viene pidiendo ya más de una ¿Qué se puede decir? Un mes a tres semanas Y al fin se la hice Pero la quería hacer en receta Porque siempre se las ha compartido En mis videos familiares Pero bueno El toli está en casa Junior está en casa Y hice esa hollada enorme Porque le quiero mandar A mi mamá Y a mis dos tías A mi tía Chabelita Y a mi tía Carmen Les quiero mandar a las tres Un poquito Y ¿Qué más? Que el otoño Disfrutar las sopas Y saben que la sopa Se desayuna Se desayuna Allá en Colombia Sopa de pollo Me recuerdo Y allá uno está Con la gran calor Y tomando sopa En el pueblo Pero bueno Es delicioso Estar compartiendo En estos tiempos de otoño Así como sopitas Y cosas así Como poniendo el horno Que huela rica la casa Me fascina Esos olores a mí Y hasta ahora Les vengo grabando Me puse a hacer mis caseras Y quería ir a la Narinai Porque quiero comprar Saben que quiero comprar Así para organizar todo Como el arroz Los frijoles Poner todos los condimentos En una esquina Porque usualmente Solo los pongo Así como Álvaro Los pone en un bote De plástico Ya no quiero nada De plástico Creo Quiero como así Como botes de vidrio So, quería ir a la Narinai Y toda la mañana Me la voy a pasar Todo el día Con él Tiene una cita Y por eso Quise avanzar Hoy en día Y mis quehaceras En la casa Pero bueno Hay mucho que hacer aquí Ya les dije En el otro video Que limpieza profunda Hasta este mes Porque yo no quiero Que ponga el árbol así Quiero sacudir todo Las paredes Y todo lo que se pueda Antes de poner el árbol Porque ya se pone el árbol Y ya no puede hacer Tanta movilidad Del polvo y todo Pero bueno Les estoy grabando Un ratito Les quería grabar Y el toli está más que feliz Por esta rica sopa Que estoy preparando Y huele bien rico Y es tan fácil De hacer esta sopa Es lo más fácil Que puede ver Las sopas ¿Saben cómo aprendí A cocinar yo Cuando Junior era bebé? Era lo primero Que aprendí a cocinar Era sopa de pollo Es lo primero Que aprendí a cocinar Porque la sopa Solo se agrega La agüita Los ingredientes Que le vas a agregar Las verduras Que le vas a agregar Y cualquier Si es pollo O carne Y ya Solo tienes que medir El tiempo En que Como dejar cocinar La carne Por cierto tiempo Con los ingredientes Y después la verdurita Y lo más fácil Y lo que le da sabor A la sopa Son las mentas Y el cilantro Siento Es lo que le da Ese espectacular sabor Y aroma Miren Ya casi está Miren que rico Álvaro siempre Parte los elotes Como medios Pequeños Medianos Y todo eso Y la carne Yo creo que Ya va a estar Y el resto De ingredientes Como el chayote Todavía le falta Porque Y la zanahoria Porque apenas Se las Se las puse Y no 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 sé si les dije Pero quieren Quieren mandarle a mi mami Y a mis dos tías A mis dos A tía Chabelita Y a tía Carmen So a ellas dos Y a mi mami Más que todo A mi mami Ella me trajo el hueso Porque yo solo había Comprado el chamorro Y ella fue a la tienda Y me dijo Mira ponlele este huesito Que le da un sabor Espectacular So eso Y ya el toli Está bañando Y gracias por estar aquí Las quiero mucho Y las aprecio Cada instante Que están aquí Créanlo Y Mañana Va a ser un día Bien bonito Porque va a estar con el toli Casi no compartimos Solas Porque siempre Él está en sus cosas Y todo Y yo aquí Y se me fue tan rápido El día Créanlo Se está yendo tan rápido Ahora que está otoño Y van a cambiar el horario En noviembre Se va a ir más rápido Pero bueno Voy a empezar a finalizar Aquí la sopa Y a limpiar aquí Lo que tengo Y ahorita solo quería Empezar el video Porque nunca lo empezaba En la mañana Hice el desayuno Y ya de ahí Me enfoqué en mis cosas Y edité video Pero no lo finalicé Y no tuve video Para ahora Pero bueno Gracias Y ahorita la veo Chao No lo van a creer La acaba de aprobar Y está Pero wow 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 Quedó rica Rica La probé Y uff Quedó a la perfección Le agregué sal de mar Y dos bolsitas de Maggi Con fideos Y ya ahorita Ya Ya le agregué Todo Todo Está aquí Ya Miren Que rica Uff Este va a ser un banquete La voy a tapar Un poquito Un ratito Y ya la voy a dejar Descansar ahí Un ratito En fuego alto Y la voy a dejar Aquí un ratito Para que se cocine Se termine de cocinar Y ya estuvo Mi mami Disfrutando de un plato De sopa de res Salvadoreño Salvadoreño El plato se ve rico Mi mami trajo Su propio plato Este Este Son bonitos Estos platos Me encantan Por la decoración Y también Y bien chulo Ah Porque quiere más No mami Oh flaco Buenas noches Mi amor Feliz Que le hice la sopa Al fin Después de que Un mes Tres semanas Ocho años Ocho años Miren que Ocho años Pidiéndote plato de sopa Ya ratos Ya ratos Mami hágame sopa de res Sopa de res Y miren que rico Platanito Hasta aquí No yo creo que El elote El elote La carne No yo no voy a tomar sopa Y a donde está la sopa de él Porque va a venir a Bueno provecho A disfrutar de esta delicia Toli Ya saludó mi amor No compran tortillas Estás contento Y no tienes harina Junio Tu sopita está esperando Por ti Papi Esa es la sopita de Junio Bien rico también Y mi mami Mami Está echando bueno Está echando bueno En este otoño Mi mami Ya mi amor Ani ¿Quiere hueso? Es bien rica La sopa de res Si bien sabrosa Le quedó la sopa deliciosa Pero muy 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 rica Muy sabrosa la sopa Le di a mi mami un poquito en la olla Para que le diera a mi tía Chabelita Y a mi tía Carmen Y esta va a ser para nosotros mañana Pero quedó rico Miren No es mucho ni poquita Es para dos platos Y ella comió muy sabroso ¿Comió rico el flaco? Claro ¿Si? Miren que bonito se ve la luna Que bonita está la noche Tranquilo todo Pero la luna me Miren que bella Amigas Feliz noche Quería despedirme de ustedes Y les cuento Comimos rico rico Delicioso Acá anda doña Abela Caminando acá abajo Comimos rico Y saben que ya pasaron ¿Qué? Como tres horas flaco Tres horas que comimos Y me siento llena Llena Disfruté tanto Como la sopa Y la compañía Sentí tan bonito Que mi mamá Viniera a compartir La cena con nosotros Junior El toli Y ya saben La vecina siempre está queriendo Pedir Queriendo Que le den a ella algo La vela Pero bueno Gracias Mañana voy a compartir Con Álvaro Todo el día Toda la mañana Todo el día Toda la noche Y bueno Les quiero agradecer Este video Va a ser el video Del sábado Cuando fui a comprar la sopa Ayer domingo Que fuimos a Big Glass Y estuve aquí en casa Y casi no la grabé Y hoy Que me la pasé también Aquí en casa Haciendo mis actividades Y esa sopa quedó Pero no les miento Ahorita para otoño Ahorita hace un frío Tengo estas manos Heladas Heladas Me voy a tomar un baño Bien rico Porque aquí se va a tener Que levantar A las 6 de la mañana Porque Álvaro tiene la cita A las 8 de la mañana Pero bueno Las quiero mucho Besos Y un fuerte abrazo Y mucho mucho amor Dice el toli siempre Y las veo mañana Si Dios quiere Yo les comparto Un poquito De lo que vamos a estar Haciendo mañana Pero mañana solo son Citas personales Y cosas así Pero todos modos Voy a compartirles Nuestro día Las quiero mucho Y mil gracias Por su presencia Y su apoyo Bueno Hasta pronto Chao, chao